¡Nacional! Pasa la vida de los años y siempre te tengo a letar ¡Nacional! ¡Nacional! Siempre va a estar a tu lado, a la de padres estar ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! Nacional es su sentimiento, señor Que no se puede explicar Se lleva bien adentro Es una pasión de verdad No importa dónde fue Porque yo voy a cualquier lugar No somos como el carbonero Que si pierde la cancha no va Nacional, Nacional Pasan la vida de los salidos Y siempre queremos alentar Nacional ¡Vamos al fútbol! ¡Vamos al fútbol! ¡Vamos al fútbol! ¡Dale, dale vos! ¡Dale, dale vos! Nacional es su sentimiento, señor Se lleva bien adentro Es una pasión de verdad